Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en donde vamos a conversar cómo es el proceso de compra de una propiedad con recursos propios. El día de hoy vamos a ver cómo es el proceso desde que ya se llega a un acuerdo con el comprador hasta que se termina el proceso de venta en la notaría específicamente. Vamos a hablar de cuáles son los pasos que se tienen que llevar cuando la compra es al contado. Más adelante vamos a estar en otro vídeo hablando cuando la compra es con crédito hipotecario, pero específicamente en este nos vamos a enfocar en una propiedad que se compra con recursos propios. Primero vamos a empezar por lo más importante, que es el acuerdo. Antes de llegar a buscar una notaría o comenzar con todo el papeleo, se tiene que llegar a un acuerdo entre el comprador y el vendedor. En este acuerdo se tiene que quedar ya previsto cuál va a ser el monto de venta de la propiedad y cuáles van a ser las condiciones de pago. También cuál va a ser la condición en la que se va a entregar la propiedad y los tiempos en los que se va a entregar la propiedad. Porque cuando es una venta al contado, normalmente los tiempos son mucho más rápidos que cuando es con financiamiento inmobiliario. Así que se tiene que acordar cuándo se va a entregar la propiedad, cuál es el precio y todo, porque como les digo, el proceso es mucho más rápido. Entonces, una vez que ya tengamos un acuerdo entre ambas partes, sí vamos a dar el siguiente paso. El siguiente paso viene más por la parte del comprador, que es encontrar la notaría con la que quiere trabajar. Normalmente la notaría la eligen los compradores porque son quienes quieren asegurarse y de que el proceso esté correctamente realizado. Por lo que por lo general el comprador es quien elige la notaría, aunque pueda haber un mutuo acuerdo en este punto. Una vez que se haya elegido la notaría, vamos a dirigirnos a ella con toda la documentación necesaria para poder comenzar el proceso. ¿Qué tenemos que tener? Uno, la minuta de compra-venta, donde está todo el contrato de compra-venta con todas las características. ¿Quién hace esta minuta? Un abogado. ¿Por qué? Porque esta minuta tiene que estar visada por un abogado. Tiene que haber sido realizada por un abogado y les recomiendo que sea por un abogado que vea temas inmobiliarios y no por cualquier abogado. Para la realización de la minuta te puedes apoyar en la misma notaría, quien normalmente también tiene abogados y te presta este servicio, te cobra una adicional. Pero también si buscas un abogado particular te va a cobrar una adicional. Así que si lo estás haciendo con una buena notaría, es recomendable que también sea la misma notaría quien redacte el documento de compra-venta. Luego tienes que presentar todos los documentos referentes a la propiedad. En este caso, y a grandes rasgos, sería la copia literal o el CRI, dependiendo de lo que te pida la notaría, sabiendo de que la copia literal o el CRI es la historia del inmueble, en donde se ven las últimas características que tienen como, por ejemplo, quién es el último propietario, si tiene una carga, un gravamen, cualquier cosa que tiene que ver con la propiedad. Entonces, dependiendo de la notaría, te pueden pedir el CRI o te pueden pedir la copia literal actualizada. También te van a pedir el PU y el HR, o PU o PR, dependiendo del tipo de propiedad que estés vendiendo. Si estás vendiendo un predio urbano o un predio rural, te van a pedir el que sea que tiene tu propiedad. Entonces, PU, HR y lo más importante, que son los DNI de todos los participantes, de todos los vendedores y de todos los compradores. Teniendo esta información, la notaría va a procesar esta información, va a redactar la minuta y los va a citar para que firmen la minuta de compra-venta. En esta minuta de compra-venta puede haber un adelanto de dinero por parte del comprador para que se realicen los pagos que tiene que realizar el vendedor y que muchas veces no tiene la solvencia económica para poder realizarlo. Así que ya saben, una vez que se firme la minuta, los siguientes pasos a realizar van a ser el pago de los impuestos por parte del comprador y del vendedor y dependiendo del comprador se puede realizar el proceso del bloqueo registral. Este proceso, en el caso de una compra con recursos propios, es opcional. Depende del comprador si quiere que la notaría realice el bloqueo de la partida o no. Muchas veces no se hace porque es un proceso realmente bastante rápido. Pero hay compradores que quieren garantizar su compra y que quieren tener un nivel más alto de certeza. Así que prefieren hacer el bloqueo que puede hacer que esta compra se tarde un par de días más, pero también tienen un nivel de seguridad un poco más alto. Así que luego de que se decida si se va a hacer el bloqueo o no a la par, cada uno de ellos va a tener que pagar los impuestos. Y ahí vamos a separar. El comprador va a pagar el impuesto al alcabal, que como ya hemos hablado en otros videos, es el 3% del monto de venta luego de la deducción de las 10 UIT. Y el vendedor va a pagar el impuesto a la renta, si es que tiene que pagar impuesto a la renta, porque puede ser que esté exento, pero va a tener que presentar o la declaración o el formulario de que está exento el impuesto a la renta. Y luego también va a tener que pagar el impuesto predial por todo el año de venta. Si está vendiendo en el 2022, va a tener que pagar todo el 2022, independientemente del mes en el que está vendiendo. Y también el pago de arbitrios, que ese sí se hace hasta el mes en el que se está transfiriendo la propiedad. Si se transfiere en julio, solamente va a tener que pagar hasta julio. Estos son los comprobantes que le pide el notario, que tienen que entregar para poder citarlos a firmar escritura pública. Si se realizó el bloqueo, los van a citar luego de que este bloqueo esté registrado efectivamente en la partida. Una vez que este bloqueo esté realizado y que ya hayan pagado todos los impuestos que tienen que pagar, que ya los conversamos, tienen que firmar la escritura pública. Es un proceso bastante sencillo. Ambas partes se dirigen a la notaría, los van a hacer firmar diferentes documentos, como por ejemplo para el comprador, una declaración jurada del origen de los fondos, les van a hacer llenar formularios en donde está toda la identificación de ellos, van a tener que pagar, en el caso del comprador, los derechos notariales y registrales. Puede ser que los haya pagado en ese momento o antes cuando firmaron la minuta. Y luego de esto van a tener que pasar biométrico, el notario va a verificar que todo esté correcto y en ese momento ya se hace la transferencia de la propiedad. Se entregan las llaves de la propiedad, muchas veces luego de esto se dirigen a la propiedad para hacer la entrega física de la misma, pero falta un paso muy importante. ¿Por qué? Porque luego de que se firma la escritura pública, el notario envía toda la información a registros públicos y registros públicos realiza el asiento de inscripción de la compra-venta y también emite los testimonios de compra-venta, testimonios que se van a enviar a la notaría y que la notaría va a distribuir al comprador y al vendedor. Son tres testimonios, uno que se queda al comprador, uno que se queda al vendedor y uno que se queda a la notaría, para que si posteriormente alguno de ellos pierde el testimonio, puedan solicitar uno en la misma notaría o puedan solicitar uno a registros públicos. Y con esto ya finalizaría el proceso de compra-venta de una propiedad, cual sea, con recursos propios. Si estamos hablando de que la compra es con financiamiento, es otro proceso. Sí coincide en varias de las partes, pero tiene procesos adicionales. Espero que les haya quedado claro el proceso. Cualquier duda que tengan, déjenla en los comentarios. Mi nombre es Alejandro Díaz, soy agente inmobiliario y nos vemos en el próximo video.